Teo, ¿ya palpita el juego contra el Deportivo Junior? ¿Celebrará si marca? Hola, sean bienvenidos a esta Deport Cali News Bueno gente, empezamos con la noticia, dice ¿Sigue vivo el amor? Teo Reveloz y celebró un gol ante el Junior Deportivo Cali, actual equipo del delantero de 36 años, enfrentará al Junior este domingo Si avecina un fin de semana especial para Teófilo Gutiérrez, el miércoles pasado anotó su primer gol con la camiseta El Deportivo Cali podrá sellar con broche de oro este domingo con un duelo previamente especial A partir de las 4 p.m. en el Estadio Palma Seca se verán las caras del conjunto de su carero y Junior de Barranquilla Este equipo delantero de 36 años En el programa saque largo de Winesport, los panelistas debatieron sobre el duelo entre los jaleños y los barranquilleros Válido por la séptima jornada de League of the Play 2021, semestre 2 En medio de las discusiones, Eduardo Luis, narrador y presentador del programa, reveló una conversión que tuvo en Instagram Con Teo respecto a lo que ocurrirá si le anota un gol al equipo de su amor Vale recordar que, a pesar de un emblema de la institución roja y blanca, el jugador no salió a los medios A mediados de este 2021, incluso se habló de Fuertes Rosas con el entrenador y la directiva, algo que él mismo aclaró más adelante Es el equipo de mis amores y poner un corazón 5 títulos, menciona, sacó la historia 5 títulos, en el Estadio con 50.000 personas ¿Se acuerdan que así lo recibieron? En conclusión, no lo aceleraría Respondió Teo Esa fue la respuesta que indicó Eduardo Luis Mientras se acercaba a la cámara la conversión suya con el ex del Junior En su amplia carrera de puteo, Gutiérrez jugó únicamente para el Junior en Colombia a nivel internacional Pasó por Turquía, Argentina, México y Portugal Ahora bien, desde el mediaco se mudó a la casa del verde azucarero A su historia, o sea que aquí vamos a ver Pues lo que decía, vamos a escuchar Vamos a ver ¿Túis? De lo que decía Es el equipo de mis amores ¿El Cali? No Ah Poné un corazón 5 títulos, menciona, eh Sacó la historia y dije, papá 5 títulos Claro Estadio con 50.000 personas ¿Se acuerdan que así, así? Estadio con 50.000 personas me recibieron Ese fue el recibimiento como el que yo le decía antes Conclusión Jamás No lo celebraría O sea, por eso Está la respuesta de Teo que está viendo el programa Gracias Crack por vernos Grande Teo Gracias papá Ahí está viendo el programa y ahí está la respuesta Pues bueno gente, Teófilo Gutiérrez Te digo que no es que Que recordó cuando llegó el Junior Que lo esperó más de 50.000 Inchan en el estadio Más de 5 títulos Ganó con el Junior Y digo Para Saclar Que no celebraría el gol Pues obvio Es respeto Porque es tu equipo De 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 Es el único Es el único Que le tiene más cariño Y por eso pues Si marca pues No lo celebraría Porque es por respeto Yo lo entiendo Sí Porque es que tampoco es que Y celebre como Y nada Como que Sin que el Junior Le hubiera dado todo a Teo Pues Ojalá Pues si marca Que sea el de la victoria O el empate No 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 Y pues vamos a ver si Si con las Con la expulsión De dejar al preciado Teófilo Gutiérrez Ya es Ya Empezaría desde el Once titular De Alfredo Que lleva Él En el Deporte Ocal Lleva tres partidos Jugando Solo en los segundos tiempos Y ha hecho Un gol en el empate Dos contra Medellín Y dos asistencias En el Deporte Ocal Así que ¿Será que Teo cumple la ley De Let's? Como lo vimos En la fecha pasada Con Con John Vasquez Que le marcó Alianza Petrolera Pues ya lo veremos Este domingo Que es el partido A las 4pm En el estadio De Palma Seca Válido por la fecha 7 de la liga Petplay Semestre 2 2021 Bueno gente Con esta noticia Y única Hemos llegado al final De la noticia El día de hoy En vez de como siempre Como siempre Reclame en like Comentarios Suscríbete Seguirme en todos Mis sociales Twitter Instagram En otros canales Youtube Twitch Todos los enlaces Se centrae acá abajo En la parte de la descripción De seguida En vez de como siempre Compartir ese canal Con tus amigos Me llorían muchísimo Se los agradecería Todo corazón Que se suscriban Comentan Le den like Lo compartan Así me llorían Llegar a los 600 sub En este hermoso canal Y Ahora si Yo me despido Por el día de hoy Y nos encontraremos En una próxima ocasión Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!